Muy bien, un video, voy a rehacer un video sobre cámara virtual en Linux, particularmente en Manjaro. Instale el Linux Mint el martes, pues estaba decente, realmente la intención era buscar si me gusta o no. Decente, pero lo que estaba batallando es eso de Mac, cámara virtual, desde OBS. Aquí podemos ver que estoy usando OBS para grabar. Y desde OBS, cómo hacer una cámara virtual para que podamos ver lo que está en OBS como una cámara virtual. Entonces aquí tengo Zoom abierto. Entonces Zoom está usando lo que tengo en mi OBS como su cámara virtual. Y podemos verlo aquí, lo tengo. Estoy usando mi cámara virtual OBS Studio. Esa es la idea. Y si hago un transición, ahorita voy a hacer un transición en OBS, entonces puedo usar cualquier combinación de fuentes en unas escenas para que sale. Eso es mi Zoom Meeting. Puedo jugar todo lo que quiero. Voy a quitar Studio Modo ahorita para que pueda editarlo en vivo. Puedo crecer mi cámara, reducir mi cámara, moverlo. Puedo cambiar el posicionamiento de la ventana que es Firefox. Puedo controlarlo como yo quiero. Entonces tengo ventaja grande de mucho control de lo que estoy haciendo en Zoom. Entonces también vi que hay una presentación de un amigo a la Coros. Aquí está. No tengo bien configurado el audio. Ahorita lo arreglo. Perdón. Quiero cambiar eso. A ver si cambia. Pues no, no cambio. Tengo que buscar cómo cambiar mi desktop audio. Acabo de reestalar Linux. Pero bueno, Alex habla sobre Enhancing Zoom Conferences con OBS y él está hablando sobre hacer una presentación de PowerPoint y hacerlo aparecer en la pantalla. Entonces el profesor ahí en la universidad, en una universidad en Canadá, está presentando cómo usar OBS para gente de educación. Yo hice un video sobre eso, pero la verdad, cuando la revisé, estaba mal hecho por varias cosas. Entonces ya puedo compartir la herramienta de agregar software. Aquí está. Vamos a hacer una búsqueda de V4L2. Ok. Esos son los dos que instalé. El 4L2 loopback de QMS es el module de kernel para tener esa extra cámara de video virtual desde OBS. Y OBS V4L2Sync es el plugin que es necesario. Entonces tienes que instalar esos dos. No hay necesidad de como reinstalar o no reinstalar. Es como hoy hice yo. Reiniciar tu máquina. Y lo que necesitamos aquí, déjame buscarlo. Porque ya lo hice yo. Lo que vas a tener que hacer es esto. Déjame hacer una preparación para mostrarlo en la pantalla. Y mostrarlo en un font grande, no como lo hice en el otro video. Ahí está. Sudo para correrlo como root. Modprobe para probar y como cargar el módulo. Es un módulo loopback virtual. Ese parámetro video nr me da un número de lo que es mi tarjeta de video. Porque ahorita yo tengo 0 y 1. Pues de hecho ya tengo ese 7 porque estaba mostrándolo. Ya estaba en vivo. Y también el card label para que aparece en Zoom como acabo de mostrar. Pues ahí tengo noticias saliendo de mi celular. Bueno, el VS Studio y ese Exclusive Caps 1 es un otro parámetro que tiene que ver con Chrome. Pero no es tan urgente aquí. Entonces voy a cargarlo. Pero ya está cargado. Entonces ya quedó cargado. Y podemos ver que ahí está del video. Ahí está el video 7. Eso me permite entrar a lo que es el OBS. Entonces voy a mostrar otra vez OBS. Perdón por el parallax locura aquí. Pero aquí en ese menú tienes que especificar el path de device de video. Es U420. Arrancarlo. Ya empezó. Puedes poner que auto start con acordes OBS. Pero prefiero hacerlo manualmente yo. Cierro esa ventana. El plugin está corriendo. Y eso me permite cobrir otra vez el zoom. Y voy a hacer un nuevo junta. Y seleccionar ese video. Si tenías zoom o el otro software corriendo antes de cargar ese module del OBS, el plugin, tienes que pararlo y reiniciar tu aplicación. Ya aparece OBS Studio. Y puedo ver todo lo que estoy viendo al dentro de OBS y jugar con OBS Studio para cambiar lo que está presentando mi cámara. Y puedo presentar algo normal. Pero también me permite... De hecho, algún truco que puedes ver aquí en OBS Studio. Puedes esconder un fuente. Entonces, puedo tener un stand-by donde aparezco, donde desaparece. Tengo que cambiar mi filtro de green screen, obviamente. Muy bien. Entonces, pues eso es todo. Espero que es útil y es una mejor versión de ese video.